Bueno, esto es el de Embasador Hotel de Chicago Eso es lobby Eso es comedor La cafetería Una chimeneva que hace un fred que para los cons Aquí hay un chister que es una pasada Y ya de aquí está la recepción ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!